A través de tu sonrisa transmites felicidad Tus caricias con ternura alumbra mi obscuridad En el tiempo que te he amado aprendí que eres mi sol La estrella que me guía llenándome de ilusión Solo puedo agradecer a la vida y al destino Que permiten que sea yo la guardiana de tu camino Además han dado paso a un amor real Y sé que sin tu presencia me la paso fatal Mi príncipe eres mi vida, mi cielo, mi corazón, mi luz Y el niño de mis sueños Eres la razón por la cual siempre sonrío Dame otro abrazo y quítame este frío Gracias a la vida, al destino y a Dios Muchas gracias a ti por este amor de dos Mi príncipe te amo, mi héroe de sueños Me encanta mirarte y en cuidarte Quiero gritar muy fuerte tu nombre al respirar Aunque no parezca siempre tengo celos Quiero besar tus labios, caramelo Y me le besa al cielo Oh 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 Gracias a ti por este amor Gracias a ti por este amor